... ...actividad de cine y pensamiento en la quinta jornada del festival... ...en colaboración con el Aula Manuel Alemán... ...de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La función principal del aula ha sido, además de diversas actividades culturales... ...de diferentes tipos, sobre todo, llevar la reflexión filosófica... ...al espacio público, sacarla de la academia... ...intentar plantear las grandes preguntas de nuestro tiempo... ...de manera tal que cualquiera pueda reflexionar... ...y convertirse en sujeto de la filosofía. Una jornada dedicada a la presentación del libro... ...El cine después de Auschwitz. Un momento en el cual se produce toda la eclosión del cine digital... ...que posibilita nuevas formas de narrar, sobre todo... ...planos muy largos, cámaras en movimiento constante... ...y que son unas tendencias, una tendencia que ya estaba presente... ...en películas anteriores, sobre todo de Gunda en particular, de Shoah... ...que es la gran película que representa el holocausto. Una publicación sobre una tendencia del cine mundial del cambio de siglo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!